Las actuaciones de acondicionamiento en el Camino del Piejo han concluido en unos 400 metros lineales en los que se ha acometido el arreglo de cunetas y el hormigonado del propio carril. Estos trabajos se han afrontado con los fondos provenientes de las ayudas a EPSA 2024 a los que además se han añadido fondos propios del consistorio para instalar una nueva tubería de transporte que enlaza con la tubería del Camino de los Llanos. Un año más estamos finalizando las obras que corresponden a la fórmula subvencionada como a EPSA que todos conocemos, en este caso a EPSA 2024, y hemos actuado en el Camino de los Derrumbaderos y hemos finalizado las obras en este Camino del Piejo, prácticamente la mitad del Camino del Piejo, un total de 380 metros de longitud, en el que hemos aprovechado todo el tema de cunetas, hormigonados, o sea, se ha quedado todo el tema del pavimento totalmente reformado y además hemos aprovechado para meter la tubería de transporte de agua, que era muy necesaria sobre todo para mejorar la calidad del servicio a todo el municipio de Coim, porque viene a conectar con la tubería de agua que está en el Camino de los Llanos y que suministra, como digo, a todo el núcleo urbano. En definitiva, un año más nos sirven esos más de 100.000 euros que recibimos por parte del Estado y por parte de la Junta Andalucía y de la Diputación para mejorar los caminos rurales. En total se han invertido 105.000 euros provenientes de los fondos a EPSA entre este Camino del Piejo y el de Derrumbadero, cuyos trabajos se acometieron a comienzos de año. La aportación municipal, por su parte, para la tubería de transporte ha supuesto 18.000 euros adicionales. Se trata de una inversión muy necesaria dado el volumen de vehículos que transcurre a diario por este vial, además de mejorar las conducciones de agua y la accesibilidad a todos los vecinos de esta zona. Hay numerosos camiones, numerosos coches que transitan durante todos los días, hay una afluencia de tráfico bastante importante y era una actuación que era muy necesaria. Yo creo que esa actuación que realizamos durante los cuatro años de legislatura arreglando los caminos rurales del municipio propicia durante todo este tiempo que se vayan actuando en esos más de 350 kilómetros de los caminos rurales que tenemos en la localidad. Como siempre decimos, poco a poco llegaremos a todos los sitios, ya hemos llegado a esta mitad de este Camino del Piejo y seguiremos actuando para mejorar los caminos rurales del municipio. Gracias por ver el video.